Hola, ¿qué tal? Soy Jai Mañón de Flare & Cocktail. Hoy prepararemos un Mogi Power con Power 8 de té de limón. Para prepararlo vamos a necesitar lima natural, azúcar blanco, hierbabuena y Power 8 de té de limón. Para empezar utilizaremos un vaso largo al que añadimos media lima cortada en gajos. También dos cucharadas de azúcar. Cucharadas de las pequeñitas. También podemos sustituirlo bien por sirope de agave o bien por miel. A vuestra lección. Ahora machacamos. Añadimos 8 hojas de hierabuera y machacamos suavemente de nuevo. Rellenamos hasta arriba de hielo picado. Y completamos con Power 8 de té de limón. Removemos bien que se mezcle el azúcar con la lima y con el Power. Y en caso de ser necesario completamos con un poquito más de hielo. Para terminar decoramos con una ramita de hierbabuena. Y una pajita comestible. Que es natural y ecológica. Pues bueno, aquí tenéis vuestro Mosky Power de té de limón. Es un cóctel sin alcohol, muy refrescante. Con ese punto justo de energía. Y además con nuestro producto de Córdoba, Power 8. ¡Disfrutadlo! ¡Suscríbete al canal!